Música Me ha muerto mi abuelo Me ha muerto mi abuelo Tomando sopa Tomando masato Olé, 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 olé Olé, olé, olé Olé, 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 olé Olé, 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 olé Olé, 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 olé Olé, 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 olé Olé, 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 olé El sabor de un abuelo El sabor de un abuelo Comiendo suel Comiendo ceviche ¡Ai, ai, ai! ¡Olé, rola, lé, rola! ¡Ai, ai, ai! ¡Ai, ai, ai, ai! ¡Ai, ai, ai, ai! ¡Ai, ai, ai, ai! Música Yo te apuesto mi abuelo, yo te apuesto mi abuelo, lo mando gozando, lo mando chicha Ay, ay, ay Olé, 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 ol Gracias por bailar, what a beauty to see you here. Thank you for getting closer, you can get a little bit closer, you know.